Muy buenas, bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy vamos a volver a hacer un custom. Y aquí tenemos al protagonista de hoy. Vegetta, el príncipe de los aliens. Menudo cráneo le han hecho. No sé si es porque es muy inteligente o porque le han dado dos puñetazos en la frente. Como todas estas figuras, va a ser un gran reto. Con un cúter, me quito las partes del guante que no me sirven. Mientras estoy cortando el plástico, me encuentro con burbujas de color transparente. Bastante asqueroso a simple vista. Con ayuda de una dremel, lo acabaré de alisar bien. Cortaré el brazo a la altura del codo para poderlo cambiar de posición. Para unir el brazo, le acoplo unas varillas de alambre. Lo coloco en la posición que quiero y lo sello con superglue. Cortaré la pierna a la altura de la ingle para cambiar la posición a la figura. Ahora rellenaré con plástico y le pondré silicona caliente. Antes de que se seque la silicona, le pondré otra varilla de alambre para acoplarle a la pierna. Con masilla de epoxi, rellenaré todos los huecos que han quedado. Le cubriré la cara con masilla ya que no tiene ninguna solución. Y le esculpiré una nueva. Para alisar la masilla utilizo agua o alcohol. También iré mojando mis herramientas de modelado y mis dedos, ya que la masilla esta es demasiado pegajosa. Para hacer la base voy a utilizar una tapa de plástico y la relleno con pasta para modelar. Con superglue le pego los brazos en la posición que quiero. Y con masilla epoxi, rellenaré las juntas. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video